Hola amigos, bienvenidos a este su canal, Mari Hernández y pues hoy estoy aquí, aquí en mi casa y pues hoy los traigo a ver Unas compritas que hice en la Woodweb, en la tienda de segunda y pues solamente me gasté 48 dólares La verdad que fue una ganga todo lo que me compré en esta tiendita, pues quédate porque son cosas de marca Sí, son cosas de marca que no sé, la verdad que no creo encontrarlas en ese precio en ningún otro lado Estaba comiendo, perdón Pues quédate aquí para que veas qué compritas me hice en la tienda de la Woodweb, quédate aquí Y pues vamos a ver qué me encontré en esa tienda, estoy aquí en mi casa, estoy aquí sentadita Bueno, recargada aquí en mi televisión Vamos a ver qué me compré en la Woodweb y vamos a ver si creen, ustedes díganme si creen que me combino esta compra Y si no me combino, pues déjenmelo allá abajito, van a decir, esta siempre se va a la Woodweb Sí me voy a otras tiendas, sí voy a la Raw, sí voy a la CR, sí voy a la, sí voy a la, a todas las tiendas voy Pero me encanta ir a esta tienda porque la verdad que es una ganga, es una ganga cuando voy Sí me duro como una hora buscando cositas, pero Quédate porque cuando yo voy encuentro cosas pero súper buenas en la Woodweb, así que quédate aquí para que veas lo que me encontré el día de hoy Vamos con este día Me encontraré el día de hoy Aquí estamos Vamos a empezar con este salito Vamos a empezar con este salito Vamos a empezar con este salito ¡Gracias! 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 ¡Quieto! Gracias por ver el video. 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 Wow. Super padre. No está rota. Está super bien. marca chicos. Y... una marca muy buena. Está super coqueta. Está super hermosa. Ja ja ja. Ja ja. Ja ja. Ja ja ja. Ja ja ja. Y... Así que... Ja ja ja. Ja ja ja. Este... Un saquito tan hermoso. Esta no sé si sea de marca o no sea de marca. Pero me gustó. Ja 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 ja. Un pantalón. Un pantalón. Un pantalón que están usando ahorita de moda. Este tipo de pantalones. todos rasgados. Todos rasgados. Todos rasgados. Y pues me lo compré. Talla 3. No sé si me quede. Creo que si me queda. Me lo... Medio medí por allá. Y también me costó 4... 4 dólares. 4.50. Este pantalón. Y ahora les voy a mostrar esta camisa. Que es hermosa también. Wow. La verdad que está súper bonita. Yo no sé si esta si es de marca o no. Pero me encantó. Está muy bonita. Es color verde pasto. Su cierrecito. Y ahora les voy a mostrar otra camisa más que me compré. Chelo. Para que me miren a huevo. Ja ja ja. Y también esta es de marca. Pues aquí. Aquí se las dejo. No sé. Por ahí se ve la marca. Está hermosa. Estas me costaron 3.99. Esta. Esta y esta me costaron 3.99. Pues ya llevo todo ese montón. Y esta es la última playerita que me compré. Forever 21. Me encantó. Estas tengo varias pero me gusta mucho el negro. Y se ve genial. Tiene todas sus costuritas bien. O sea que no está rota. No está mal. Es más tiene un puño de pelos ahí. Lo tengo que lavar. Y también me compré zapatos. Estos costaron. Estos me costaron 5 dólares. Ahí en la Goodwill. 6 y medio. 5 dólares. Me compré este par de zapatos. Están buenos. Están nuevos. Es más. Ni siquiera se ven usados. Me compré esta otra bolsita que también me costó. Esta me costó 3.99. Igual también es de marca. 3.99. Y me compré estos hermosos zapatos que solo me costaron 5.99 estos zapatos. Estos. Night West. Y oh my gosh. Al rato me los van a ver puestos porque me voy a poner la ropa para subir el video. Aquí está el otro. Todo esto fue lo que me compré. Me fui a la Goodwill. Y estos también me los compré también por 5.99. Ahí en la Goodwill. Muy bonitos. No están usados. Están súper buenos. Súper nuevos. Y también me compré dos cinturones. También son de marca. Ahí está. Este es el primero. Es un cinturón. Estos costaron 2 dólares con 50 centavos y este es otro cinturón. Que también es de marca. Aquí les voy a enseñar la marca. Cipriani. Muy bonitos. 2 dólares con 50 centavos los cinturones. Oh my gosh. Es una ganga. Estos. Estos me costaron igual. Creo. Sí. 2.50. 2 dólares con 50 centavos. Y estos. Aquí tienen el precio. Estos no son de marca. Así que digas tú. Ah. Qué marca. Todo. Pero aquí está el precio. Su precio es de 14.99. Me costaron 2.50. En la Goodwill. Y me compré. Y me compré. Esta carterita también. Muy bonita. Igual 2.50. Ahí en la Goodwill. Me compré un foquito para. Ponerme más luz. 1.99. Y unas. Unas sandalias. Unas sandalias por. Igual. Creo que. 5 dólares. Están súper bonitas. También son de marca. Y no se ven tan gastadas. Y así que. Al rato. Al rato. Me las van a ver puestas. Jajaja. Jajaja. Todo esto. Por. Tan solo. 48 dólares. Con 99 centavos. Qué tal. Es una buena ganga. Espero que les guste. Las cositas. Que me haya comprado. El día de hoy. En la Goodwill. Y pues. Es una buena oportunidad. Si vives cerca de una Goodwill. Pues pay. Disfrútala. Jajaja. Y pues. Aquí les dejo. Este video. Bueno. Voy a ponerme alguna de la ropa. Para que la vean. Y pues. Ahí les voy a dejar. Que si se puede. Vestir de marca. Y no gastar tanto. 48 dólares. Me gasté. En todo esto. Así que. Vamos con esto. Tres dólares. Jajaja. Jajaja. ¡Wow. 5 dólares. Están súper bonitas. Esta, ¿dónde está? Me enamoré de esta. Me encanta, me encanta, me encanta. Cinco dólares, diez de pies. Las voy a llevar a la tintorería porque están como apestositas, pero después de la tintorería van a quedar como nuevas. Es como más como formar. El pantalón que me compré también. Goodwill. Ay, amo estas chaquetas negras. Así que he tenido cierto. Esta camisita en la Goodwill. Ahora vamos a ver cómo se me ven las tres. Goodwill, 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 Goodwill. Chicos. Me marcan, me marcan. Sí, ¿dónde está hermosa esta cartera? ¿Cómo con esta? Nos vemos para el siguiente video. Me dio gusto verlos o me dio gusto que me dieran vestiría. Los quiero mucho. Suscríbanse a mi canal. Y pues ya ves que sí se puede vestir uno con ropa de la Goodwill, con ropa de segunda. Y pues aquí me gasté 48 dólares. No te miento. 48 dólares. Quiero que lo vean. 48 dólares me gasté. Me compré muchas chamarritas. Una bolsa de Michael Kors. Varias camisitas. Una bolsita. Chicos. Una cartera de mano. Muy bonita. Oh, me compré estos lentes que traigo puestos. Me compré estos. Sí o no. Si puede comprar ropa de segunda y que te quedan súper bien. Miren, hasta estaba pensando. Es un que yo. Estaba pensando que está. No te vería mal con esta. No, no queda mal. Se ve bien. ¿Cómo lo ven ustedes? Esta me costó 3,99 en la Goodwill. Está súper bien. Súper bonita. Y es de piel. Ay, es un amor. Esta camisita es chiquito. Este chiquito. Creo que me la tengo que quitar. Me está dando pica, pica. Me la tengo que quitar. Me compré esta. Y, pues, por ahí van a ver que me compré también esta. Goodwill. Si me compré ropa también de marca. Si me compré ropa también de la tienda de las CRs o de la Rose o de la T-March o de la March. O de cualquier tienda que ustedes quieran. Sí, sí me gusta comprar ropa nueva. Pero también me gusta irme a darme mis vueltas. Pues ya está. No se ve tan mal. Con esta. Se me levantan las camisitas. Se me levantan las camisitas. Se me levantan las camisitas. Pues, aquí los dejo. Espero que les haya gustado este video. Compritas en la Goodwill. Pues, esto fue lo que me compré. Lo voy a llevar a la tintorería. De una vez porque me está picando. Y me voy a echar un baño antes de que me vaya. Porque ya me puse esta ropa ahí como que está sucia. Y espero que se suscriban a mi canal. Comenta, comparte. Estilo de vida. Este es el canal de Mari Hernández. Pues, ahora, estilo de vida. Gracias por estar aquí. Comenta, suscríbete. Te ha gustado mi chamarrita. Si me cierra. Me voy a quedar un poquito ajustadita, pero... Queda. Gracias a todos ustedes. Suscríbanse. Regálenme un like. Y nos vemos para el siguiente video. Muchos besos y muchas bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Suscríbete si eres nueva. Te invito a que te quedes. Pues, este es un vlog de Mari. ¡Ah! ¿No les he enseñado? Miren. También traigo el zapato. Los zapatos que me compré ahí en la Google. Suscríbete, comenta, comparte. Y nos vemos para el siguiente video. ¡Chao! Muchos besos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!